¿Qué le hace la sal a tu cuerpo? ¿Por qué el consumo de azúcar, grasas y sal se considera el origen de una pandemia? ¿Qué pasa con los institutos de azúcar? ¿Sabes que consumes veneno? ¿Cuáles son los autos más inseguros y cuáles no cumplen con las normas mexicanas? ¿Cuáles legisladores y gobiernos han servido a la industria de la comida chatarra? ¿Y cómo consumir de manera más sostenible y sustentable? Un grupo de especialistas de la Organización Ciudadana El Poder del Consumidor tiene esas y otras respuestas a las preguntas más comunes de cualquier persona. No te pierdas en Defensa del Consumidor, un programa donde importan tus derechos. La Premiere es cada martes a las 8 y media de la noche, hora del Centro de la República. En Defensa del Consumidor, por Estudio B, el nuevo canal de Sin Embargo al Aire en YouTube. ¿Ya te suscribiste? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!